Bienvenida mi gente una vez más al canal, muchas gracias a todos por estar ahí, nuevo video de Frostbord y hoy tenemos un video donde vamos a estar hablando de unas malas noticias pero vamos a estar hablando principalmente de una muy 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 buena noticia a ver, esperen que me están llamando si, ajá, 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 bueno, gracias me acaban de avisar de que en realidad no, en realidad no hay buenas noticias, solamente son malas noticias en el chat, no se olviden de suscribirse, activar la campanita y dejar un hermoso like vámonos para abajo bien gente, estamos acá en el juego, una intro media pedorra pero el tema es el siguiente, si, yo me levanté hace un rato, por eso tengo la cara de siempre y estaba pensando hacer este video hablando de la temporada, hablando de lo que pienso de que me parece una temporada, no, 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 no sé si mala es rara, o sea, porque uno me pregunta, ¿es fácil, es difícil? no, es sumamente fácil pero el tema es que el formato que tiene la temporada se complica y se hace difícil combinado con la gente, rata, tóxica y todas esas cosas entonces es un juego que la verdad que esta temporada todo fue llevado a que terminemos en zona muerto por un asesino escondido en un arbusto y la verdad que es una cagada, porque demanda mucho tiempo para llegar al objetivo sabemos que tenemos que ir a zonas de farmeo ya sea, bueno no especifica, pero habla de zona de farmeo de bosques y piedras o sea, yo calculo que son las tres zonas yo calculo que en zonas verdes también sale seguramente sale con menos probabilidad, ¿no? pero tenemos que ir a zonas de farmeo a conseguir este cordel mágico este cordel mágico que tengo por acá tenemos que conseguir este cordel encantado en zonas de farmeo habla de zonas de rocas y bosques o sea que yo calculo que va a salir en zonas verdes, amarillas y rojas el cordel, por suerte, está saliendo en bastante comparado con los primeros días de la OBT, está saliendo bastante o sea, vos vas, abrís cofres estando desnudo y conseguís mucho estos cordeles no hay tanto problema con eso y como digo, vos podés ir desnudo con un arma verde mata a zombi, farmeas, farmeas cordeles, los guardas en la base y no pasa nada bien, punto 1 punto 2, el ojo este este ojo, ¿sí? como todos saben y ya lo dije miles de veces salen matando jefes en el juego ¿sí? jefes de Odin paréntesis, ayer hicimos lobby y hicimos piso de nigromante y los dos jefes nos dio un ojo cada uno ¿sí? obviamente que es probabilidad capaz que huevos vacías en los dos jefes y no te da nada jefe de tumba hay gente que me dice que en tumba roja ahí hice 10 tumbas y me dio 10 ojos hay gente que me dice que hice 10 tumbas y saqué 0 ojos obviamente que en tumbas con probabilidad en tumbas amarillas sale mucho menos que en tumbas rojas pero en tumbas rojas puede no salir después, eventos especiales ¿sí? el cementerio hay un, recuerden que después de toda la soleada hay un jefe que también te lo da obviamente no es rentable hacia todas esas soleadas ciudad maldita si es un evento que renta mucho cada vez que salga vayan y traten de hacerlo seguramente va a estar en farmeado también pero si tienen la suerte de farmearlo ustedes es un ojo que sale casi seguro ¿sí? obviamente también puede no salir y el enviado de gel lo mismo ¿sí? cada 7 días el tema es ese que lo pueden matar y también te tiene que dar uno y después como dice ahí en la descripción gigantes de hielo ¿sí? en zona roja de norte sí, distrito nivel 53 ya sabemos tenemos que desbloquear el norte en la zona roja en zona de solitario puede llegar a salir un gigante o debe salir un gigante siempre y cuando no lo maten antes y en zona de familia puede salir uno o dos gigantes obviamente también depende si no lo matan antes ¿no? y si no te matan a ustedes porque recuerden que es zona pvp ¿no? pero a lo que voy es que en el norte también sale esto obviamente que lo gigante también es probabilidad puede ser que te lo des como pueden ser que no y un tercer o otro lugar extra donde puedes conseguir esto es en la morada de gelia ¿sí? los jefes de morada de gelia los gorditos estos no te dan no sé por qué porque son jefes es raro que no te lo den pero sí puedes conseguir dos ojos en la tumba matando gigantes si recuerden que en el transcurso en el camino de la tumba hay varios gigantes hay dos que te dan ojo y hay dos que son esos tipos de mil años que no te dan ojo pero bueno podemos conseguir dos en la morada de gelia cada cuatro horas con la llavecita si recuerdan la llave salen matando gigantes en el norte bien ahí estamos con el punto de cómo conseguir o la teoría de cómo conseguir esto ¿no? ¿sí? la teoría porque después la práctica es bastante complicado ahora el tema es el siguiente primero voy a hablar de lo que yo tenía pensado y después de cómo está pasando ¿no? yo tenía pensado decir bueno me voy al norte y muerto a un gigante en Odí matamos a un par sí cada dos días ayer hicimos dos jefes hoy hacemos otros dos mañana se reinicia el enviado cada siete días el evento de la ciudad maldita cada vez que sale morada a gelia una o dos veces al día mientras tenga llaves y farmear gigantes en el norte con esos ojos bien ahí ya me farmeo o sea yo cero posibilidad de que vaya a zonas a buscar tumbos porque ahora voy a estar hablando de eso ¿no? pero yo tenía pensado hacer todos los ojos alrededor fuera de las tumbas de zonas comunes y las tiras y desnudo farmearla una vez que tenga eso bien yo decía me acumulo todo hasta final del día y a final del día activo la zona secreta del distrito frecuentado voy a la zona secreta y ahí cambio todo los cositos por ojo y hago la tumba directamente ahí y farmeo tumbas en zona secreta listo ese era mi ideal ese era mi ideal de temporada ¿sí? hacer eso ¿qué pasa? ayer entré con la cuenta principal y entré en las dos cuentas secundarias y varias personas me dijeron que en zona secreta no sale esta tumba y no sale este altar me pasó a mí en tres cuentas ¿sí? en la de West en las tres cuentas en la principal y las dos secundarias que usan los otros servidores y a muchos suscriptores me lo comentaron o sea zona secreta activas primero que en los cofres de la zona de arriba no te sale cordeles segundo que no te sale el altar para cambiar el ojo tercero no te sale la tumba para hacer la tumba maldita y si vas a la tumba de la zona común capaz que la haces y el jefe tampoco te da ojo o sea hay gente que saca ojo ahí pero tengan en cuenta de que esto es probabilidad ¿sí? en zonas amarillas y más que nada en la zona secreta hay una probabilidad de que puedas conseguir la tumba de temporada puedas conseguir el altar para cambiar los ojos pero hay mucha probabilidad de que no lo consiga así que es una F porque uno como yo que especulaba con la zona secreta para hacer todo esto no lo vamos a poder hacer y eso es una de las primeras malas noticias que tengo y después lo otro es el tema de de la temporada en sí ¿sí? o sea como digo sabemos que tenemos que ir a la zona a buscar el cordel tenemos que tratar de conseguir el ojo ¿sí? si ustedes van a zonas amarillas primero zonas de single player ¿sí? de un solo jugador por más que sea amarilla o roja sabemos que es casi imposible encontrar una tumba o sea que eso es una F segundo si encontramos la tumba tenemos que tener la suerte de que no esté hecha porque muchas veces vamos a encontrar tumbas que están hechas tercero tenemos que encontrar tumbas que no estén hechas y llegar a matar al jefe porque sabemos que muchas veces entramos hacemos toda la tumba y cuando estamos llegando al jefe aparece un full legendario y te mata o sea que ahí estamos y estamos complicados entonces tenemos que encontrar tumbas que no esté hecha llegar hasta el jefe matarlo pero no solamente eso sino que tenemos que matarlo y tratar de rezar 10 padres nuestros y conseguir el fucking ojo ¿sí? entonces eso también es una F y una vez que conseguimos el ojo tenemos que conseguir el cordel ir a una zona de farmeo rezar que no nos maten porque el cordel y el ojo de por sí no son no son personales entonces tenemos que ir a una zona de farmeo a intentar cambiar esto o unificar esto para hacer el ojo y entrar a la tumba si logramos sobrevivir a todo eso y entramos a tumbas con el ojito y estamos felices estamos en tumbas vamos a subir el pase de temporada te puede pasar esto que me acaba de pasar a mí en este video ¿sí? tengan en cuenta de que yo ayer subí un video mostrando los diseños de tumbas que solamente son 6 son 3 diseños amarillos y 3 diseños rojos y en ese video mostré muchas ubicaciones de donde pueden llegar a salir los corazones pero por ejemplo en esta tumba que estamos viendo acá de fondo yo en esta tumba la mostré es una tumba roja y mostré que hay 3 posibilidades una en donde estaba el gigante ermitaño acá en este cuarto es uno de los intentos o una de las posibilidades la segunda es en el cuarto de abajo en este cuarto de acá abajo la segunda opción de que yo mostré en el video y hay una tercera opción que es en el cuarto de arriba a la izquierda en este cuarto de acá tengan en cuenta de que en esta tumba te dan solamente 3 botellitas de agua entonces yo agar las 3 botellitas de agua usé un intento acá un intento acá y un intento ahí que son los 3 intentos que yo había encontrado en la OBT después de hacer 30 veces 30 tumbas distintas y resulta que en esta tumba puede haber 4 lugares ¿por qué? porque si no están en ninguno de estos 3 puede ser que esté en el cuarto de acá a la derecha y es una F porque solamente tiene 3 posibilidades para buscarle el corazón en 4 lugares o sea que es una cagada la verdad que porque después de todo eso de farmear la tumba de que no te echa de que llega el jefe de matarlo y de que el jefe te dé el ojo de buscar el cordel de que hacer el ojo de que no te maten en zona que no estés porque bueno ayer yo estaba en directo y eso obviamente que me hace un poco más complicado todo pero yo ayer estaba en una zona y había 20 personas más o menos uno escribiendo en el chat el otro escondido en el arbusto el otro campeándome el respan el otro salía en la fuerza para tanta gente campeando o sea y no me estaban buscando o sea yo tenía todo grumoso o sea si estaban mirando mi directo obviamente que hay gente que me quiere matar porque no me quiere pero o sea me estaban campeando para robarme un ojo o sea la puta madre dale se entiende lo que digo no o sea es una cagada o sea hay gente que se está dedicando a estar 24-7 pegado a la fucking tumba esperando que alguien vaya a querer entre y robarle el ojo o sea es una cagada pero o sea y no solamente queda ahí porque yo ayer en el directo decía lo difícil es hacer todo eso pero una vez que estás en tumba ya está porque una vez que entraste a la tumba conseguís el corazón el orbe despersonal entonces vos salís tranquilo de la tumba con tu orbe personal y nadie te lo va a robar pero el tema es ese que posiblemente entres a la tumba y no encuentres el corazón quiero aclarar eso porque ayer me sentía muy culpable por el video que subí que la verdad que yo lo subí con toda la intención de ayudar y me di cuenta de que faltan muchos lugares ayer yo perdí 4 corazones o sea habiendo hecho más de 40 tumbas en la OBT subiendo el video teniendo todas las fotos perdí 4 ojos porque no encontré los corazones o sea se dan cuenta de que por más que haya subido ese video en algún video yo te digo hay 2 lugares en realidad hay 3 cuando te digo hay 4 en realidad hay 5 y cuando te digo hay 5 hay en realidad 6 porque hay una tumba que da estas 6 opciones y es por eso que yo aconsejo hacerlos en zonas amarillas o sea yo sé que en zonas rojas está bueno por el tema de que con 2 zonas rojas con 2 orbes de estos morados ya completas el pase principal y obviamente que eso te ayudaría a hacerlo mucho más rápido pero el tema es ese si te toca esta tumba que estoy acá yo que se ven en minimapas te dan 3 botellitas de agua si bueno 3 botellitas de agua de tu casa esta tumba casi imposible puede ser que a la primera habrás acá y estés puede ser que a la segunda habrás acá pero si te pasa esto que hace 1, 2, 3 y estaba acá o si haces 1, 2, 3 y te sale en el otro lado perdiste la tumba y perdiste el orbe y perdiste toda la mierda entonces si van a ir a zona roja aconsejo que se lleven 2 botellitas mínimo extra de que te haya sobrado una tumba anterior y ahí si vas a tener un poco más de chance de subir o de completar la tumba roja pero si no aconsejo de que lo hagan en tumbas amarillas bien eso dicho por este lado reiniciamos esto hasta ahí las malas noticias o sea la zona secreta no se puede hacer bueno todo lo que es el farmeo la baja probabilidad de los ojos la gente o sea repito no me parece una temporada difícil en realidad el sistema es muy fácil si es un sistema fácil o sea tenés que farmear dos cositas unificarla y entrar a la tumba o sea no es tan complicado es un sistema sencillo lo que lo hace complicado es que la gente no reinicia la zona de que la gente te campea que la gente te ve naked y te mata que obviamente es un juego pvp no estoy diciendo que esté mal eso ya repito o sea que fear lo que tendría que haber siempre tiene que hacer es tratar de separar lo que es si o sea obviamente que es un juego en conjunto no es que bueno una temporada pvp una temporada pv si es pv una zona pv o sea lo que voy es que a la gente que le gusta pvp y quiere hacer esta temporada pvp bueno listo hacerlo así como está ahora escampeame la zona escondete en el arbusto pone lo que vos quieras pero la gente que no es pv tiene que tener la posibilidad siempre de tener la zona secreta por ejemplo para poder ir a cambiar sus ojos ahí hacer la tumba y tranquilo sin tener que perder nada porque porque hay mucha gente que eso lo fastidia y a mí en el directo ayer me fastidió o sea yo estaba ahí en un momento estuve 10 minutos en una zona para tratar de recuperar un ojo que había puesto en alta tengan en cuenta eso cuando ustedes usan el altar para combinar el cordel y el ojo tienen que tardarse así usan uno para hacer un siguiente tienen que esperar 5 minutos yo ayer puse 2 seguido y tuve que estar 5 minutos escapándome de 3 personas que me estaban queriendo matar para ir robarme el ojo o sea un desastre pero bueno y para terminar el video ¿por qué me estoy yendo a la cuenta de Beta América? bueno me estoy yendo a la cuenta de Beta América porque como dije hoy me levanté también y recibí otra noticia de un suscriptor que me dijo que las misiones se acumulan si yo recalqué miles de veces de que las misiones no se acumulan de que si es el mismo formato de que pasa siempre que son tantos puntos al día y eso se reinicia y una vez que se reinicia si no lo completaste lo perdiste pero ¿qué pasa? hoy un suscriptor se levanta y me dice mira Javi yo ayer no jugué porque estuve trabajando y hoy fui al evento y me di cuenta que me estaba pidiendo 300 puntos en lugar de 150 o sea que se acumuló los puntos de ayer más a lo de hoy yo dije wow bueno sería buena noticia voy a chequearlo y voy a hacer un video hablando también de eso y es tal cual como me dice el señor yo vine acá y fíjense que yo esta cuenta es Beta América yo en este servicio no juego tengo cuenta pero no juego y fíjense que me dice 300 puntos o sea que yo puedo poner los puntos de hoy más los puntos de ayer voy al pase secundario y lo mismo me dice 120 son los 60 de ayer más los 60 de hoy entonces ¿qué pasó acá? ¿se acumulan los puntos? sí parece que sí mirando acá consulto che ¿está bullado o es así? no está bullado esperemos que bueno que se arregle y o sea esperemos que ya el día yo desearía que lo dejen así porque sería un incentivo por más que haya muchas cosas en contra el tema de que tengas que hacer 150 puntos al día y que si no lo haces vas a perder la temporada eso te hace más presión y eso te genera más malestar ahora si vos me decís che mira tenés que poner 3000 puntos en 27 días manejalo como quieras si querés un día ponés 50 un día ponés nada y un día ponés 500 y bueno manejalo vos toma es tu pase disfrutalo y jugalo como vos quieras sería ideal porque yo así me puedo farmear tranquilo mis ojos me puedo farmear tranquilo mis cordeles y si algún día tengo la suerte que abra una zona secreta y está la tumba ahí me hago 300 tumbas en el mismo día en una zona secreta sin peligro nada y meto 500.000 puntos en el mismo día y chao me desligo pero bueno como digo no se sabe que va a pasar espero que que sea una buena temporada para todos quiero leer sus comentarios sus opiniones siempre con respeto y críticas constructivas por favor así que nada gente un abrazo grande espero que se suscriban activen la campanita y dejen un hermoso like nos vemos esta noche tratando de esquivar las ratas que están en los arbustos un abrazo grande se cuidan chao chao un abrazo grande la traficidad estáis un abrazo grande estamos salvo grande nos vemos